Divisores de 63, es decir, ¿qué números dividen al número 63 de forma exacta? Hay varias formas, una de ellas es descomponiendo. A ver, vamos a descomponer al número. Siempre empezando viendo si es que tiene mitad. 63 no tiene mitad porque si lo divide 63 entre 2 no sale exacto. Así que vamos a ver si es que tiene tercia. Y si tiene porque 63 entre 3 divide si sale exacto 21. 21, todavía se puede entre 3 porque 21 entre 3 es 7. 7 entre 3 ya no se puede, así que continúas con el 5. 7 entre 5 no se puede, pero 7 entre 7 sí, ¿verdad? 7 entre 7 es 1. Siempre que queda 1 acá, acaba la descomposición. Así que acá, ¿qué números han quedado? El 3 y el 7. Así que haremos para cada uno. Primero para el 3. Siempre se comienza con el número 1. Ahora viene el 3 que está por acá. Y como hay otro 3 aquí, este 3 lo multiplica a este otro. Y 3 por 3, 9. Ahora, acá hay un 7. Igualito. Siempre se comienza con el 1. Ahora va el mismo 7. Como ya no hay más 7, está acá nomás. Ahora se multiplica 1. Multiplica estos dos. 1 por 1 es 1. 1 por 7 es 7. Ahora le toca al 3 hacer lo mismo. 3 por 1 sería 3. 3 por 7 sería 21. Ahora 9 por 1 es 9. Y finalmente 9 por 7 es 63. Estos son todos los divisores. Ahora los vamos a colocar en orden. Y ahí acaba el menor de todos, el 1. De ahí el 3. El 7. El 9. El 21. El 63. Y listo. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos. En las pantallas finales.